muy buenos días amigos y amigas del mundo tenemos hoy otro show esta vez con el señor andrés luques núñez núquez discúlpeme de andrés mi nombre es ramón granados estamos transmitiendo desde perth australia y el señor andrés se encuentra en quito ecuador bienvenido andrés buenas tardes buenos días allá acá son buenas noches buenos días ramón mucho gusto me dice que estás en guayaquil sí guayaquil tiene una connotación muy importante para la historia hispanoamericana porque allí se consolidó básicamente la creación y de la gran colombia con y la y lo que hizo el general martín en el en con con argentina y chile este sí sí este bueno bienvenido andrés este cuéntame cómo llegaste al mundo del cañamo muchas gracias bueno yo tuve la oportunidad de ser subsecretario de agricultura en el gobierno pasado bajo el ministro javier lazo el ministerio de agricultura en esa época fue el que se acercó a los distintos asambleístas para que se despenalice el cannabis con menos de uno por ciento de thc por motivos de salud obviamente siempre ha habido las razones de salud que son bastante válidas luego tuve la oportunidad me enviaron de parte presidencia a oregon el 2019 a ver las plantaciones y ahí rápidamente identifique que si también había el potencial del cvd que es muy válido por cuestiones de salud que esto se iba a saturar rápidamente que un mercado bastante pequeño todavía esas otras cosas que depende también de que se aumenta ese mercado si se lo si se lo acepta como suplemento alimenticio pero identifique identificamos también que el mayor potencial para el país era en la parte de granos y fibras el ecuador tiene un problema en su cadena de proteína nosotros tenemos lamentablemente una política de varias décadas de precios mínimos de sustentación en cultivos como ejemplo el maíz lo cual logra que el ecuador tenga una proteína de pollo por ejemplo más cara que en eeuu nosotros somos un país totalizado y la libra de pollo en ecuador es más cara que en eeuu pero somos un país de menos ingresos también entonces vemos que el ingreso nuevo producto que se adapte la genética y se demuestre productividad en campo uno de los productos interesantes luego de la extracción del aceite de la semilla es el que es la torta que queda de ese resultado hace en proteína y creemos que puede ser una gran alternativa para balancear animal para lo que es la cadena de proteína de pollo pero también el ecuador es el país que desarrolló la industria camaronera y es el mayor exportador actualmente camarón en el mundo es una industria de tres mil millones de dólares y en la estructura de costos del camarón entre el 60 al 70 por ciento del balanceado del camarón y hoy en día con las noticias recientes desde hace un mes de la del problema del conflicto bélico en la invasión de rusia ucrania donde el trigo que es la mayor el camarón no digiere por ejemplo maíz pero si digiere trigo la energía del trigo a mediano plazo va a haber problemas en esa cadena si bien rusia es apenas el 3 por ciento de las exportaciones de camarón si dependemos bastante la importación del trigo de esos destinos entonces el cáñamo es el llamado a dar una solución a mediano y largo plazo para estos distintos problemas que tiene el país de igual manera somos un país importador de papel de 180 millones entre 180 200 millones entonces ese y otros motivos son lo que creemos que más llama la atención del cáñamo ellos sus ventajas y andrés con lo que puesto yo te felicito porque muy pocos países en el mundo están tomando esto en tan en serio como te estoy escuchando tu visión es tan clara que me llena de emoción porque es precisamente lo que nosotros hacemos con mi empresa de en asesorar en compañías para poder tras transformar esta planta en productos acabados indistintamente que la visión es construir casas con la tecnología que tenemos disponible ahorita podemos construir la casa completamente de cañamos sin utilizar ningún ningún agrega ni un poquito de arena ni siquiera tampoco un poquito de 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 cemento o sea que esto es una verdadera revolución andrés de este qué expectativas tienes con qué expectativas tienes con con esta cumbre que se va a hacer el 20 de de abril en américa latina bueno que la gente vea de las verdaderas opciones que ofrece el cáñamo yo creo que lamentablemente lamentablemente en el ecuador mucha gente se está enfocando en la flor de cvd el cual yo creo que lo único que se va a lograr es que los precios se vayan abajo o sea es un es un mercado muy pequeño muy nicho y los agroempresarios ecuatorianos deberían estar conscientes de las otras grandes oportunidades que ofrece el cáñamo y principalmente eso que la gente abra la mente frente a las oportunidades que verdaderamente existen yo creo que esta es una excelente oportunidad para reconversión de cultivos y así tiene que verse no solamente como te decía para la cadena proteína pero el ecuador tiene problemas en algunas cadenas como es la caña de azúcar hoy en día cada vez menos gente consuma azúcar eso ya ha impactado bastante en el sector azucarero ecuatoriano ahorita nuevamente este conflicto ha creado problemas nuevos aproximadamente el 25 por ciento del banano ecuatoriano va hacia este iba hacia rusia el 22 por ciento y otro 3 por ciento ucrania hoy en día eso está en riesgo de ese 25 por ciento la mitad probablemente no se puede exportar en un buen tiempo ya es difícil tener acceso a los mercados entonces tenemos que pensar seriamente si ya es momento también de aprovechar y hacer la conversión de cultivos el ecuador tiene una situación en que el banano por ser tan buen negocio en casi todas las fincas el premio el el suelo premium el mejor suelo siempre se destina banano y para los demás cultivos sea caña de azúcar cacao otros siempre se destina suelo de menor calidad y eso limita la productividad estos cultivos si se reducen entonces estos hectáreajes en banano muy posiblemente banano suelo muy de muy buena calidad se podría destinar a cultivos que sean bien rentables como lo puede llegar a ser el cáñamo si es que su cadena de valor se la se la desarrolla bien los estudios que hemos hecho nosotros en nuestra empresa indica de que de 100 dólares que representa el negocio el la medicina representa solamente el 5 por ciento de lo que se puede del negocio potencial eso estoy de acuerdo eso es siempre va a ser un sustento bastante válido hay gente que lo necesita eso es innegable pero esto tiene que ser algo agroindustrial de estareajes grandes y también otra cosa que tiene que entender el empresario en la gente que quiere incursionar en esto es que la estrategia tiene que ir hacia de entrada hacia lo más low cost posible es decir yo todavía había proyectos que son de mucha infraestructura mucha inversión en capital agricultura de macetas y yo creo que no no es lo que debe ser el tanto así sea para flor o para biomasa de cvd creo que ese es un error y yo lo que espero de esta cumbre es que la gente aterrice más este tipo de ideas y hablando de lo que estás transmitiendo con respecto a la gente que toma decisiones qué mensaje le enviarías entonces a esta gente bueno yo creo que también es una oportunidad para autoridades lamentablemente hubo el caso hace poco salió un político colombiano en televisión ecuatoriana hablando del cannabis de que son dos empleos por hectárea y que Colombia tiene el potencial de sembrar 300 mil hectáreas y solucionó empleo pleno para Colombia en muy poco tiempo con cannabis yo creo que eso es me imagino que falta de conocimiento este señor pero hay que tener cuidado que a los políticos que toman decisiones no les lleguen esos mensajes y que se emocionen y que piensen que esto va a rescatar al país de los problemas que tienen es obviamente que apoyarlo es un cultivo interesante que se le puede dar mucho valor agregado ahora que está de moda el término economía circular que es algo que ha existido siempre pero ahora simplemente se le ha puesto un término nuevo pero si es cierto que es un producto que de campo a producto terminado hay muchas aplicaciones y muchas oportunidades para el país pero también hay que tener claro que son tienen que competir con commodities el papel de cáñimo va a tener que competir con el papel normal el plástico de cáñimo va a tener que competir con el plástico normal etcétera y también obviamente las ventajas ambientales que ofrece desde el punto de vista de uso de menos agua y captura de carbono que son dos cosas que no hay que depreciar y que hay que ver cómo se los mete también recibir que la agricultura reciba valor bueno definitivamente está en la dirección correcta tiene la visión adecuada y definitivamente en de la experiencia que tengo en este negocio cañamo es la solución ambiental para todos los problemas y básicamente es el epicentro para una reconversión industrial que se necesita urgentemente yo entiendo que para muchos es un poco dudoso que esta planta pueda tener un impacto tan grande pero lo que estamos haciendo en australia lo que se está haciendo en europa lo que ha hecho china lo que ha hecho este canadá indica claramente de que esto es el epicentro de una nueva revolución totalmente yo creo que el reto de ecuador y otros países tropicales que se están montando en esta nueva industria es primero la genética adaptarse a los ciclos 12 horas 12 horas de noche 12 horas de luz y todo país debe entrar en ese lado y primero que nada desarrollar mejoramiento genético en el ecuador existe esa oportunidad existe una licencia específica para investigación y desarrollo genético y yo creo que esa es una de las ventajas que el ecuador también ofrece bueno andrés que era un placer haber conversado estos minutos contigo este y tenerte entre los oradores de orden para esta cumbre latinoamericana que espero que sea de mucho éxito la intención es de que estos actores que van a estar atentos podamos abrir abrirnos al mundo pero al mismo tiempo estrechar los lazos de que definitivamente vamos a necesitar para poder ser fuerte ante los países que quieren que nosotros sigamos siendo repúblicas bananeras muchas gracias andrés muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias